Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos otra vez al canal. Hoy tenemos un vídeo muy especial, una comparativa entre la Odroid Way Super y la Poukidi RGB 10 Max. Y digo muy especial porque ya tenía ganas de comparar estos nuevos modelos de 5 pulgadas de el chip RK3326. Así que, ya sin más, pongo intro y comenzamos vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cuanto el material con el que está hecho la carcasa de la Max, pues es un material que al tacto, para mí por lo menos, es muy agradable. Otra cosa es el tema de la adherencia. Puede parecer incluso que es un poquitillo rugoso. A mí lo que me pasa es que no me da la adherencia que me da el material de la Odroid Way Super. Por lo tanto, en el tema del material, considero que está un poco por encima el de la Odroid Way Super. Pero el tercio cambia completamente cuando nos ponemos a hablar de los controles, sobre todo en el tema de la cruceta. No sé si se ve bien aquí, lo voy a acercar un poco. Por lo tanto, la cruceta de la Max en comparación con la de la Super es más grande. Tiene más superficie para poder clicar. Hace perfectamente las diagonales, las circunferencias y no vas a tener ningún tipo de problema para hacer movimientos especiales en juegos de lucha. Sin embargo, la de la Odroid Way Super es más pequeña, tiene menos superficie y, aunque no falla, a mí me es mucho más complicado manejarla para jugar a determinados juegos. Por lo tanto, en este sentido, la cruceta es superior en la RGB 10 Max. Algo parecido pasa cuando hablamos de los sticks, ¿vale? Los analógicos de la Odroid Way Super, pues, si habéis visto el análisis que he hecho en mi canal, pues era inevitable el tener que ponerle estos capuchones. Porque sin ellos, los sticks no se agarraban bien a tu dedo, no tenían buena adherencia y, la verdad, que eran un poco un desastre. Sin embargo, los sticks de la Max son parecidos al de la Switch. Son pulsables, tienen una perfecta ergonomía y no tienen nada que ver. Sí que es verdad que los de la Super con el capuchón, pues, funcionas muy bien con ellos y no hay ningún problema. Pero, son muy superiores los de la RGB 10 Max. Si hablamos de los botones de acción, la cosa está un poco más igualada. Mientras que en la Odroid Way Super son un poco más pequeños, pero, sin embargo, tienen más recorrido. Y en la RGB 10 Max son más grandes, pero tienen un poquitillo más de recorrido. A mí, sinceramente, tanto unos como otros me parecen buenos botones y no he tenido ningún problema con ellos. Y los gatillos me parecen un poco superiores los de la Odroid Way Super. En cuanto a tacto y pulsación son bastante similares. Pero, en lo que veo superior es en la colocación de estos mismos. La Odroid Way Super deja esta separación que en la Max no tiene. Y cuando a mí, yo, personalmente, me pongo a jugar a algún juego, me es más cómodo como están posicionados en la Odroid Way Super. Ya que en la Max muchas veces me pasa que pulso sin querer que no es o no lo pulso bien. Y, en ese sentido, me parece que está mejor la Super. En la Super aparte, en la Super los gatillos están mejor adheridos, ¿vale? En la Max están un poco más sueltos y hay veces que, por circunstancias, y es una opinión totalmente personal, no se pulsan del todo correctamente. Vamos a pasar a ver ahora el tema de la ergonomía, pero antes de eso voy a enseñaros lo que pesa cada una y las dimensiones de las mismas. Porque todo está relacionado. Así que, vamos a pasar a ver el peso, vamos a pasar a ver las dimensiones, y luego os hablo un poco de mis sensaciones con la ergonomía en estas dos máquinas. Aquí veis el peso de la Max, 214 gramos, y como ya dije en su análisis, poco peso para una máquina de estas dimensiones. Y aquí tenéis el peso en la Super, 276 gramos. Un poco más de peso, también por una mayor dimensión en esta consola. Y aquí tenemos la comparativa de dimensiones. Como la mayoría sabréis, la Odrogo Super es más grande que la RGB 10 Max, ¿vale? Todo ello en medida de las franjas negras que tienen alrededor de la pantalla. Estos márgenes que ha puesto Hard Kernel en su máquina. Es más parecida de dimensiones a una Sweet Light, y esta es más parecida o más similar a una PS Vita. Y ya vamos al momento de la comparativa de la ergonomía. La RGB 10 Max, como ya dije en su análisis, debido a el material que está hecha, ¿vale? Y a que los gatillos en la parte de arriba están muy juntos, sus dimensiones y su peso también tienen que ver, por eso os lo he puesto justo antes de hablar de la ergonomía, pues hace que no me sea tan cómoda como la Odrogo Super. Al tener los gatillos tan juntos, me obliga, para no pulsar este gatillo, el tener los dedos índices más arqueados, ¿vale? Y se me hace más difícil jugar a determinados juegos. También es verdad que muchos juegos de los que vamos a jugar aquí, pues no utilizarán estos gatillos, pero otros, como los juegos de lucha, sí que los utilizarán. Entonces, a mí me es más cómoda la Odrogo Super, debido a que es más grande, la agarro mejor, la agarro mejor, tiene un poquito más de peso que a mí, personalmente, como os digo, como ya dije muchas veces, el tema de la ergonomía es muy personal, se me hace mucho más cómoda. Al tener esta separación también en los gatillos, no pulso sin querer el gatillo de al lado, ¿vale? Y no me obliga a tener los dedos tan a la esquina como si me obliga la Max. Por lo tanto, en el tema de la ergonomía, y espero haberme explicado bien, me es más cómodo la Odrogo Super. Y ya vamos a la comparativa del sonido. Voy a poner ambas máquinas, primero una y luego la otra, y vamos a probar en ambas el Sonic 2, con el 100% de volumen, mismo sistema, ¿vale? con el Bob Off-Off, que aquí arriba os dejaré un enlace por si queréis ver las imágenes de nuestro amigo Cisco. Y vamos a comparar a ver cuál de las dos suena mejor. Como habéis visto, para el test del sonido, he puesto en vertical la Odrogo Super, ya que el altavoz lo tiene en la parte de atrás, si no lo quería tapar. Y la Max la he puesto tumbada, ya que el altavoz lo tiene en la parte izquierda y en la zona de abajo. Como habéis visto, no tiene ninguna de ellas un sonido estéreo, es un sonido totalmente normalito, pero si tuviera que decantarme por alguna de las dos, quizás suena un poco mejor en la Max. Vamos a pasar a ver ahora la pantalla, ¿vale? La pantalla, vamos a probar el mismo juego en las dos consolas, al mismo nivel de brillo, como veis las tengo las dos al 65 de brillo, y como ya dije antes, es el mismo sistema, la misma ROM, y todo igual para que sea una comparativa totalmente justa. Antes de ver qué tal se ve en la pantalla en estas dos consolas, es de recibo y de justicia comentar el tema de los marcos. Así como en la Super tenemos unos marcos desmedidos, que sumados a los propios marcos que se le ponen en muchos emuladores para jugar 4-3, en la Max no tenemos ningún tipo de marco, lo cual lo veo mucho más atractivo a la hora de pegarnos unas buenas partidas a este tipo de máquinas. Y ya está listo. Bueno, ya habéis visto aquí un par de juegos, ¿qué tal se ven? Antes de nada decir que las dos pantallas son espectaculares, cualquiera de las dos es buenísima, pero tengo que decir que quizá la RGB10 Max tenga un pelín más de oscuridad, es un poco más oscura, por lo tanto veo un poco, muy poco, por encima a la Super en este sentido. Antes de pasar a la última parte del vídeo, que va a ser la emulación y las conclusiones, tengo que comentar el tema de, por ejemplo, el Wi-Fi y el Bluetooth. La Max lleva Wi-Fi incorporado y la verdad que funciona estupendamente. La Super, sin embargo, no tiene. Le puedes poner un pincho Wi-Fi, que cuesta muy barato, pero ya tendríamos que hacer un pequeño gasto extra. Y también la Max tiene Bluetooth, ¿vale? Yo todavía no la he probado, pero según comenta, en algún que otro sistema funciona para poder conectarle un mando, ¿vale? Yo no veo que esto sea muy importante, pero es un extra que tenemos ahí, ¿vale? Así que ya sin más, vamos a pasar al tema de la emulación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues como habéis podido comprobar, en el tema de la emulación son iguales, tienen las mismas características internas, por lo tanto, la emulación con el mismo sistema y los mismos cores es similar. Antes de dar unas conclusiones finales sobre la comparativa de estas dos máquinas, tengo que hablar del tema de la temperatura. Cuando hice el análisis de la Max no le di mayor importancia a la temperatura que cogía, ya que estos chips están acostumbrados a coger más de 100 grados y llegaba a unos 70, 70 y algo grados. Pero sí que es verdad que no tiene salida de esa temperatura, de ese calor, ¿vale? Cosa que la Super, sí que Hard Kernel, ha puesto unas ranurillas aquí, ¿vale? Un espacio donde sale el calor, ¿vale? Disipa. Entonces, sí que es verdad que la diferencia de las máquinas a pleno rendimiento apenas es de unos 8 grados, aparentemente, pero a la larga sí que esas ranuras que Hard Kernel ha puesto en la Super, de más durabilidad a esta máquina. Es una opinión totalmente personal. Visto todo esto, llegó el momento de dar una conclusión, ¿vale? Como visteis, son máquinas muy similares, ¿vale? Dejando a un lado el tema de las dimensiones, dejando a un lado otro tipo de temas, donde veo la mayor diferencia y lo que tenéis que sopesar más a la hora de comprarlas es el tema de los controles, que son muy superiores, sobre todo en tema de cruceta y sticks en la RGB 10 Max y el tema de la ergonomía, que según mi opinión personal es bastante mejor, o mucho mejor, en la Odroid Go Super. Sí que tengo que decir que ambas consolas serían una muy buena adquisición. Y en comparativa de las máquinas que estamos acostumbrados de pantalla de 3.5, me parece un paso hacia adelante, aunque en el tema de emulación sean totalmente iguales. Yo, como doy más valor al tema de la ergonomía, pues me quedaría antes con la Odroid Go Super que con la RGB 10 Max. Pero, como ya tenéis todos los datos, según mi opinión, pues yo creo que ya tenéis un punto de partida para decidir cuál os conviene más. Así que, hasta aquí hemos llegado, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, un like, suscribiros, y, por supuesto, quiero que me pongáis en comentarios vuestra opinión sobre cualquiera de las dos máquinas, o, si incluso tenéis las dos, lo que pensáis. Así que, hasta aquí hemos llegado, nos vemos en el siguiente vídeo.